saludos a todos hoy en sin rodeo les traemos el micrófono de la marca sure el modelo mv5 este micrófono creado por los hermanos sure en chicago tiene el bagaje de esta empresa que viene desde 1925 haciendo elementos para transmisiones radiales y ahora en esta época para el podcast o para vídeos o filmación de documentales y bueno cualquier tipo de producción audiovisual y que se requiera grabar un muy buen sonido son los líderes ahorita la marca al igual que road y bueno como vemos este equipo es el modelo mv5 viene con los dos cables viene con el cable para conectar directamente por el puerto usb al micrófono por micro usb y tiene para conectar a un dispositivo apple el micrófono se puede utilizar también con el celular por ejemplo porque trae estos dos cables con la entrada lightning a usb trae su base pedestal de aluminio tiene una medida aproximada de unos 16 centímetros de alto aquí como podemos ver pues en pantalla tenemos el manual tenemos la garantía el micrófono con el pedestal de ancho mide unos 10 centímetros aproximadamente y el área del micrófono unos 6 centímetros entonces nos da una muy buena calidad para usar para grabar de hecho este vídeo está grabado con el micrófono mv5 de sure en la base tenemos que se puede quitar o poner el micrófono y se puede poner a cualquier pedestal de cualquier trípode que necesitemos no solamente este que trae el micrófono tiene una salida de 3.5 milímetros para auriculares y así poder monitorear lo que vayamos a ir grabando lo cual me parece una gran facultad también el micrófono cuenta con un diseño vintage que me parece supremamente interesante tiene tres modos el de preset que son para voz el plano y para instrumento el soporte aluminio con rosca se le puede poner a cualquier tipo de 6 puntos 35 milímetros con la aplicación de sure plus motive podemos usarlo y grabar a 24 bits 48 kilohertz y ajustar de forma manual el limitador el compresor y la ecualización de cinco bandas acá tenemos el modo de voz tenemos el las entradas podemos verlas muy claro acá para auriculares y poder monitorear nos mientras hablamos los tres modos el mute y una perillita para poder cuadrar el volumen y en un precio de 100 dólares lo cual me parece que es bastante económico comparado con su hermano mayor el mv7 yo lo recomiendo 100% para podcasting vídeos en youtube o para videoconferencias el mv5 es muy buen producto a muy buen precio 100 dólares por esta calidad producto no es mucho dinero eso sería todo por hoy en sin rodeos